Hola Vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la videoreseña de Amanecer Rojo. Hoy quería hablaros de esta trilogía de Pierce Brown porque es una de mis favoritos de las novelas juveniles que he publicado ahora mismo. Ha sido durante muchos años un reto verla en las librerías al completo y por fin el año pasado la editorial se decidió a terminar con la publicación. No sé si seguirá publicando novelas de autor, espero que sí. Vamos a hablar un poco más en profundidad de ellas y os cuento pues qué me han ido pareciendo las novelas. Son tres novelas, la primera de ellas Amanecer Rojo es la que da nombre a la trilogía y esta para ser el principio de trilogía a mí me ha costado mucho entender a lo largo de los años que este es un muy buen comienzo de trilogía pero cuando leí esta novela la impresión inicial fue que lo hizo fatal al principio y luego remontó cambiando totalmente de contexto y totalmente la impresión que te dejaba la novela. O sea, para mí siempre ha sido así. Hace un par de años cuando leí esta novela os habría dicho, las primeras 100 páginas no valen para nada, el resto de la novela es el santo grial de la literatura juvenil. Lo debería mantener, pero ahora sé por qué lo hizo así y realmente consigue con muy muy buen tino poner durante esas 100 primeras páginas que el lector puede parecer que son lentas, bueno, son más de 100 páginas. Al lector le va a parecer que son lentas, que son tediosas, que están llenas de un contenido que puede que no sea tan importante para el desarrollo de la novela pero que se va demostrando a lo largo de la lectura de la trilogía que es muy muy importante y tiene mucho peso. Empieza así, empieza de una forma lenta, muy 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 cargada de clichés y muy cargada de estereotipos y va desarrollándose pues de la forma más previsible. Todo es muy dramático, todo es muy sentimental, todo está muy lleno de carrera romántica, por así decirlo. Hacia la mitad de la novela en adelante es algo totalmente distinto, con un contexto de ciencia ficción en el que el ser humano ha explorado más allá del planeta Tierra, ha salido a la galaxia, sus clases sociales están divididas de una forma muy estricta y quienes tienen el poder necesitan, desean y harán lo que sea para mantenerlo. Ese lo que sea incluye educar a sus vástagos en una forma de pensamiento que va siempre mucho más allá de hacer todo, todo por el éxito. Y aquí te demuestra cómo se consigue doblegar una mente para que piense así y a la vez tenga capacidad de autodeterminación. Escandaliza. Y me encanta, me encanta porque la novela consigue tener sangre, vísceras, miedo, tensión durante todo, todo, todo el desarrollo de la trama. A pesar de que al principio la sensación era de puedo tirar ya el libro, por favor, porque voy a vomitar. Y ahora, después de esto, ¿qué va a pasar? Porque después de esto, ¿cómo te lo explicas? Porque era la impresión que me daba durante toda la lectura. Sin embargo, ya os digo, me sorprendió muchísimo y me impactó mucho y me encantó esta lectura. La segunda parte, Hijo dorado, tenía la sensación de que debía seguir una estructura muy parecida. Efectivamente, así fue la primera parte de la novela. Es relativamente lenta, relativamente sencilla. Le gusta darse vueltas dentro de su propia jaula. Es lo que me dio la sensación con esta novela. Consigue que la trama avance a grandes rasgos. Consigue dar, dentro del mismo contexto, consigue dar avance. El objetivo principal, que es derrocar la escala social, sigue estando ahí, pero al intentar hacerlo desde un punto de vista mucho más personal, al haber interactuado con la mayoría de los peones en el tablero, siempre es un poco más difícil, porque personaliza mucho el objetivo de la trama. Lo hace mucho más dramático y lo hace mucho más intenso. Al final, en esta novela me pareció fantástico. Lo que había era acción a raudales. Consiguió materializar esa lentitud inicial desde un primer momento, llenándolo de pequeñas dosis de acción, y luego la va escalando hacia el final de la novela de tal forma que es una escalada inmensa de tensión, de acción, del desarrollo de la trama. Va aumentando el ritmo poco a poco, pero lo va haciendo tan bien que cuando estás hacia el final de la novela, estás totalmente enganchado, totalmente en tensión. Uno de los logros más interesantes que le concedo a este autor en esta segunda parte es que consigue que el efecto de inmersión en la novela sea muy profundo, con lo cual estás siempre maquinando un poco en función de cómo funcionan los personajes y por supuesto está totalmente lleno de giros que ni te esperas ni te dejas de esperar, que le queda muy bien estructurado, queda totalmente coherente dentro de la novela, cosa que me gustó muchísimo, pero sobre todo la acción y lo bien planteada, que está tan intensa, tan dramática, consigue sugestionar tanto al lector que de verdad que se vive de una forma muy intensa. De las tres novelas, creo que es la mejor, por los pequeños detalles que hacen esta novela fantástica. En esta tercera parte, teniendo en cuenta, la verdad es que quizá uno de los factores más importantes para bajarle un poco los homos a esta trilogía ha sido tardar tanto en publicar la tercera parte. Esta es un poquito más larga que las demás, creo que tiene unas 900 páginas. Mentira, 700 páginas. Pues me parecían más, la verdad. No me gustó cómo tradujeron el título, tardaron tanto en publicarlo, no me gustaron muchos pequeños detalles, prepublicación, que no tienen nada que ver con la novela y creo que eso empañó muchísimo esta lectura. Como consecuencia, esta novela me ha parecido el autor dudaba, dudaba de sí mismo. Durante toda la primera parte de la novela había una combinación muy, muy buena de la primera parte y la segunda parte. Es decir, muy buena acción, muy buen ritmo, muy, muy buena trama, todo muy bien cohesionado, de tal forma que avanzaba con muy buen paso, la lectura era ágil, la lectura era muy, muy precisa, pero daba la sensación de que el autor, y lo transmitía a través de los personajes, pero no era solamente por los personajes, dudaba de cómo finalizar la travesía de sus personajes en esta trilogía. Me explico. Supongo que terminas haciéndote amigo de tus propios personajes de una forma u otra. Es que esta novela fue como muy maravillosa, ¿vale? Muy maravillosa. Y después de esta entrega, después de esto, después de esto, cualquier cosa que dijera aquí o era arrebatadoramente impresionante o sabría a poco. Y creo que eso es lo que ha pasado. En comparación con la entrega anterior, esto ha sabido a poco. Me ha intentado poner un concepto mucho más global al contexto en el que se estaba desarrollando la historia, sin embargo la ha quedado muy pobre, porque ya no era el momento. El momento habría sido la segunda parte, donde al final terminó quedándose un poco en el punto intermedio con la ambientación así como un poco perdida. Nunca ha conseguido en ninguna de las tres novelas, y creo que es algo que es inherente a la literatura juvenil, que el contexto social, cultural, etcétera, tenga la relevancia tan impuesta que debería tener. Es cierto que ha escrito cuatro reglas, las ha seguido a rajatabla, y con ello ha marcado lo que viene siendo las bases de la ambientación que necesitaba la trilogía. Perfecto, le ha quedado perfecto. Es más, sus valores principales están más en la trama, en la tensión, y en cómo los personajes se desarrollan y resuelven los conflictos, que en cómo afecta al mundo en el que se desarrollan esos conflictos. Pero en esta parte debía haber una reacción directa del mundo en el que se desarrollaban esos conflictos hacia las acciones de los personajes. A mí no me ha parecido suficiente, y creo que por eso esta novela no ha brillado tanto como a mí me habría gustado. Sin embargo, los personajes siguen estando bastante de sí, la tensión sigue siendo máxima y muy muy bien hecho por su parte a la hora de desarrollar la trama de forma repartida, muy equilibrada a lo largo de la novela, no dejándolo todo para el final, ni dejando el principio con esa lentitud extrema y vacía. En general, con la trilogía estoy muy muy satisfecha. No me ha gustado nada no haber podido disfrutar todo lo que habría querido de esa tercera parte, sino por las circunstancias que la han ido rodeando. Conclusiones. Esta trilogía, es muy fácil hablar de ella porque todo lo que podría decir sería genial, 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 genial. Leerla es genial, es fantástica, es impresionante y leerla. En serio de ello, lo que me gusta es que en el momento en el que salió esta trilogía, planteaba un reto para el autor, para la publicación, para novelas como esta, y también plantaba una primera piedra para que muchas más novelas fuesen en ese camino. Que no solamente fuese la típica novela juvenil, que estaba como medio vacía, creo que en esta trilogía lo han hecho muy bien, han dado a un autor una base para que pudiera criticar un poco y dejarlo todo bastante bien velado. Esta trilogía siguiera esa estela que se había estado creando en su momento y que se siguiera apoyando este tipo de novedades dentro de la literatura juvenil, que está muy 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 bien y me encanta verlo así. El concepto de ciencia ficción dentro de esta trilogía me parece totalmente anecdótico. Creo que hay muy pocos detalles, está totalmente al servicio de la trama, consigue que parezca un reto donde realmente está sirviendo el plato en bandeja a los personajes. Como conclusión final, leed la novela, leed la trilogía, os la recomiendo muchísimo y os animo a que me dejéis abajo vuestros comentarios y me contéis lo que os ha parecido o lo que no, vuestras impresiones, que os ha gustado y que no. ¡Ya está! Espero que os haya gustado la videoreseña y nos vemos en la próxima.